No puedo, es imposible que yo tire un bote a la basura, así que hoy toca reciclaje. Bienvenidos al canal, yo soy Marirí González y esto es El Rincón de Ángela. Empezamos aplicando una capa de imprimación sobre la superficie del bote. Podemos utilizar gesso o imprimación todoterreno. La diferencia es que la imprimación todoterreno es mucho más espesa que el gesso. En este caso agarra perfectamente sobre el plástico, pero podemos utilizar gesso sin ningún problema. Esta capa de imprimación o de gesso nos ayuda a preparar la superficie del plástico para poder aplicar cualquier tipo de producto sobre ella y que tenga el suficiente agarre. Por supuesto pintamos también con esta imprimación la tapadera del bote. Para este trabajo vamos a utilizar porcelana fría, puede ser comercial o puede ser casera. Y este molde de cuerdas. Vamos a hacer tres cuerdas para decorar nuestro bote. Ya sabéis que para que no se pegue la porcelana al molde, podemos poner un poquito de polvo talco, de harina de arroz, lo que tengáis. Y de esta forma se queda marcada, pero no se queda pegada. Otro truco para marcar bien la porcelana es pasar un rodillo por encima o una botella, algo que tengáis redondo para hacer presión. Y sacamos la segunda cuerda. También con la porcelana fría vamos a hacer un medallón redondo para decorar la tapa. Como siempre os dejo el enlace a todos los productos que utilizo, incluidos los moldes, en la cajita de información del vídeo. En el caso que queráis utilizar otro tipo de molde, tenéis que saber que sacamos un medallón redondo, da igual el diseño, y tres cenefas. Estos son los elementos de porcelana fría que vamos a necesitar. He sacado cuatro cuerdas, un medallón, una cenefa de flores que viene en el mismo molde, y otra misma cenefa de flores, pero la he hecho redonda. Ponemos cola blanca para ir pegando cada pieza en su sitio. El medallón redondo en el centro de la tapa. Las cuerdas, una a continuación de la otra, en la parte baja del bote. Importante poner cola blanca para que se quede bien pegado. Intentamos que la unión no se note mucho. Vamos a dejar lo más pegado posible, una parte a la otra, intentando pegar los dos extremos. Y la cenefa de flores la pegamos en el borde de la tapa. Vamos a pegar una a continuación de la otra. Ya tenemos toda la porcelana fría colocada. ¿Queréis esperar a que seque? Es mucho mejor, pero podemos trabajar también con la porcelana húmeda teniendo cuidado de no aplastarla. Vamos a pintar todo el bote y la porcelana con este color verde menta tan precioso. Y la tapadera también. La pintamos con el color verde menta. Muy importante, pintan todos los ranuras y todos los recovecos que tiene la porcelana fría. No nos dejemos puntitos blancos que quedan muy feos. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a realizar una técnica de envejecimiento. Necesitamos pintura marrón muy aguada, es decir, más agua que pintura y toallitas de bebé. Vamos a ir aplicando esta mezcla de pintura con agua y retirándola con una toallita húmeda de bebé. De esta forma se quedan, digamos, manchadas o envejecidas las zonas más profundas de la porcelana. De esta forma vamos a envejecer el bote. Vamos a crear un aspecto que no es el de pintura viva, sino pintura envejecida. Y, por supuesto, lo hacemos también en el cuerpo del bote, en la tapa y en el cuerpo. Es importante que metamos el pincel con el marrón por todas las ranuras, ya que esas ranuras tienen que quedar más oscuras que el resto del bote. Para este trabajo he elegido una lámina pequeñita en tamaño A5 de papel de arroz. El papel de arroz podemos recortarlo con tijera o humedeciendo el contorno y rompiendo. Yo prefiero de esta segunda forma, ya que queda una especie de pelusilla. Y esa pelusilla nos ayuda a que se integre mejor en el trabajo, que no queden resaltes. Así que con mucha paciencia lo voy a ir mojando y voy a ir recortando por separado estas dos postales. Para hacer el decoupage vamos a aplicar una capa generosa de pegamento en la zona donde va a ir el papel. Ya que este papel es muy grueso y no ocurre como en las servilletas, que traspasa el pegamento y se queda pegado. Aquí tenemos que poner una buena base de pegamento para que se quede bien pegado. Y después vamos planchando con el pincel el papel, aplicando el pegamento por encima y ajustándolo para que no quede ninguna burbuja de aire debajo del papel. Eso sí, como ya os he dicho, sed generosos con el pegamento porque este papel es grueso y absorbe mucho. De la misma forma vamos a volver a pegar otro trozo de papel y lo hacemos igual. Una capa base, colocamos el papel encima de esa capa de pegamento y ahora vamos ajustando con el pincel y más pegamento el papel para que no queden burbujas de aire por debajo. Que quede completamente planchado y sin burbujas de aire. Lo hacemos de la misma forma hasta recubrir todo el contorno del bote con papel de arroz. Una vez seco el decoupage, vamos a utilizar esta pátina de color oro viejo para resaltar el relieve. Si no tenéis este tipo de productos, podéis hacerlo con la técnica del pincel seco y pintura acrílica metalizada. Vamos a ir aplicando esta cera o pátina por toda la superficie del bote a pequeños toquecitos. Y hacemos lo mismo en el cuerpo del bote, sobre todo incidiendo en las zonas donde hay porcelana fría para resaltar los relieves. Como siempre, para finalizar, una buena capa de barniz. Y también barnizamos el cuerpo del bote. Y una vez seco el barniz, aquí tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario y dime qué te ha parecido. Dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!